Como los animalitos Vamos todos a jugar Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar Como hace el caballito Como hace al caminar Como hace con la cola Como hace una vez más Como hace el caballito Como hace el caminar Como hace con la cola Y así llama a alguien más Como hace el perrito Como hace al ladrar Como hace con la lengua Como hace una vez más Como hace el perrito Como hace al ladrar Como hace con la lengua Y así llama a alguien más Como hace la tortuga Como hace al caminar Como hace cuando come Como hace una vez más Como hace la tortuga Como hace la tortuga Como hace al caminar Como hace cuando come Y así llama a alguien más Y así llama a alguien más Como hace a alguien más Como los animalitos Como los animalitos Vamos todos a jugar Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar Como los animalitos Como los animalitos Vamos todos a jugar Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar